La biometría hemática, también conocida como citometría hemática, es de los análisis de laboratorio más comúnmente solicitados por los médicos. El análisis es realizado en dos partes. En primera instancia, el uso de un contador automatizado de células, el cual nos va a ayudar a hacer el recuento celular de cada una de las series que conforman la sangre, es decir, la serie roja o bien los eritrocitos, la serie blanca o leucocitos, que son las células de defensa, y la serie plaquetaria, que contiene los componentes celulares que participan en la formación de trombos y coágulos principalmente, es decir, las plaquetas. Cada una de estas series contiene sus propios elementos y sus propios valores de referencia. Desviaciones en las cifras de estas series tienen significados diferentes según el contexto de cada paciente. Por otra parte, está la evaluación al microscopio del prótese de sangre periférica. Aquí el analista lo que busca son las normalidades morfológicas de alguna de estas series celulares y también enriquecer y validar los resultados obtenidos mediante el contador. Su médico se lo puede llegar a solicitar por diversas situaciones, ya sea para confirmar un diagnóstico o para llevar un control de su tratamiento en situaciones como cuadros anémicos, leucemias, trastornos hemorrágicos, es decir, sangrados espontáneos o a la aparición de moretones, así como también la evaluación de cuadros infecciosos, tanto bacterianos como virales, e incluso puede haber hallazgos fortuitos en la biometría hemática que puedan decantar o inclusive sugerir algún diagnóstico no previamente contemplado por la clínica. Es preciso aclarar que para la presentación de este examen no requiere una situación de ayuno y se puede tomar la muestra a cualquier hora del día. Los resultados generalmente son entregados después de unas cuantas horas de haberse tomado la muestra. Por supuesto, habrá que tener cuidado con las políticas que puede tener cada laboratorio, ya que algunos podrían solicitar ayuno estricto o toma de muestra en ciertos horarios establecidos.